¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Franco Beloc, jugador actual de Olimpo de Bahía Blanca y en esta ocasión quiero invitarlos para la colecta de juguetes Pase Gol que realiza la Unión Ola ETA, que va a estar destinada al comedor Ilusiones y sería una linda oportunidad para solidarizarse y juntarse en esta ocasión que hay gente que lo necesita y poder realizar una buena colecta. Desde ya les agradezco mucho, les mando un abrazo grande a todos desde aquí de Bahía Blanca y espero que les vaya muy bien.